Fue durante el fin de semana cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación en contra del presidente municipal de la capital Javier Navapalacios sobre el caso de violación al derecho a la inclusión en consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que originó el Plan Municipal de Desarrollo, en agravio, de la comunidad mixteca baja que habita en el municipio, documento que el Edil dijo está infundado porque el ayuntamiento sí consultó. Nosotros tenemos el amparo, ahorita déjenme ver para poderles hacer entrega de ese amparo que fue gestionado precisamente por una comunidad en donde el juzgado cuarto nos da la razón a nosotros en cuanto a que se llevó a cabo la consulta o los foros de consulta como nosotros le determinamos para tomar en cuenta a todas las comunidades indígenas. Y eso está resuelto. Pero el ahorita nunca llegó, pues al menos a este medio de comunicación no se le entregó dicha copia que tanto presume el Edil y dejó en claro que de manera tajante ya no habrá consulta, pese a que el organismo defensor así lo señaló dentro de su recomendación. Ya no va a haber consulta. Gracias. Ya la hicimos la consulta. De acuerdo con la recomendación 7 diagonal 2019, el ayuntamiento deberá realizar nuevamente la consulta a modo de resarcir el daño y se cuenta con un periodo de 10 días hábiles para responder al organismo defensor. De no ser así, se interpretará que no fue aceptada y se le otorgarán 15 días más para que explique por qué no se aceptó y en caso de que no proporcione una respuesta, se podrá solicitar que comparezca ante el Congreso local. Por otro lado nos acompaña el compañero Vicente Don Iriba.